RUTE BOIN DABITA COLOMBIA STANDUP UDEM DEM ZAMI YALEM Con sus armas serrenales No podrán detener este arsenal No dan Solo esperan que falle y maldesean Pero es normal Hola Ángeles tras de mi venza Siempre más positivo Penal, my sir Gracias mi señor Viene desde ese lado Donde ha presado Y mucho maniata Al igual cual pistola que accionan Al igual se van vidas Sueños derrotan Corazones en madres detonan No reaccionan Una vida en vano que alce All down Óyeme RUTE BOIN En la cruz se cargó el precio de tu life Que niños en el ghetto juegan al RUTE BOIN Y más caer no fue otro amanecer Por más que prendan vela Este style se desfila Esquivando bala agresiva Contra esta fila No se dé la insolencia Ya pasa esa fila En busca de la unción de arriba De la cantela Si prendan vela No hay fortaleza que interfiera Doble este caminar que pesó Y cargo esta suela Cambié pa' este lado Cuando ande vendado Ser afines en la vía Como quien me ha rebatado ¿Quién contra mí? Si Dios conmí Dime cual enemí Lord have a mercy Si Dios conmí No quí las vien Si Dios conmí Solo salí Si acuden a la oscuridad Y no ven la luz Enfrente a toa llena Desahoguera RUTE Atienda la verdad Demsiguetoyut Vine a encender la luz Donde no vio luz Si acuden a la oscuridad Y no ven la luz Enfrente a toa llena Desahoguera RUTE Atienda la verdad Demsiguetoyut Vine a encender la luz Donde no vio luz Óyeme RUTE En la cruz se cargó El precio de tu life Que niños en el gueto Juegan al RUTE Y más que ahí No veo otro amanecer Hosanna Hosanna Disney Show Oh Lord Oh Lord Hosanna Hosanna This name is Hosanna 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 The BTA Colombia Stand Up Hosanna 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 Me deemna Me deemna Teepna Adiós So please ya So me tell them say Good boy Kessler See As a Pat As a Pat To be the day Therefore na To be the night Yes